1 3 Estos comporones Para poder dibujarte y pintarte bien Bien Y empezamos a dibujar en dos Para que venga la carita Por aca por aca por aca Perfecto Por aca por aca por aca O solo por aca Hola, hola, como estas, como estas, como estas, como estas, bien, hoy día vamos a pintarte, vale, hoy día vamos a dibujarte, así que necesito, hoy día serás mi lienzo, tú vas a ser mi lienzo y necesito dibujarte, necesito dibujar, para poder dibujarte y pintarte bien, vamos a dibujarte, vamos a utilizar un color primero, lápiz para poder dibujarte, vale, así que voy a hacer unos trazos, primero voy a atajar el lápiz, vamos a atajarlo bien, bien, y empezamos a dibujar en todo, por acá, 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 por aquí ve que ok, vamos ahora vamos ahora, por acá vamos a bonga, vamos por acá, por acá por acá, por acá esta queda estupeuta Ok, vamos a hacer el ojito Voy a hacer el ojo izquierdo Ahora el ojo derecho La nariz Voy a hacer el ojito Me está quedando estupendo Ahora el pelo, el pelo, el pelo, el pelo Si voy a usar este color del pelo Voy a usar este color marro, no marrón, color negro para el pelo Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Los pelos cálpitos que tienes Estupendo, por acá, por acá, por acá Está saliendo muy bien, muy bien Ahora le voy a usar el pelo de negro Por acá, por acá, por acá Tupendo, tupendo, tupendo Está saliendo muy bien de boca, está muy bien de boca Estoy dibujando perfecto Estoy dibujando perfecto, muy bien Un poquito de negro por acá Listo Ahora, vamos a utilizar el color para la piel Color, piel Color, piel para la cara, vale Y después, para tus ojos Voy a utilizar también El color negro El color negro Primero, tus ojos Tengo Las pupilas De acá Y ahora tu piel, vamos a darle un toque Tu piel Es color rosita de piel Tupendo, 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 t Perfecto, perfecto. Estas quedando muy bien, ahora voy a agregar color para un poquito de sombra roja Y tambien voy a agregar sombra roja, sombras naranjas, sombras naranjas, tonalidades naranjas y rojas Por aca, por aca, por aca, por aca Por aca, por aca un poquito de naranjas Por aca, por aca, por aca, por aca Por aca, tienes como aca dentro Por aca, por aca, por aca, por aca, por aca, por aca, perfecto, ya esta bien Ahora para darle mas dramatismo, voy a tener que usar tambien un poquito de acuarelas Solo para darle un poco mas de dramatismo, vamos a acuarelas vale Lo sacamos entonces Con las acuarelas Elige el color Vamos a elige el color aca Un poquito de amarillo Un poquito de naranja Por aca, por aca, por aca, por aca Un poquito de blanco tambien Por aca Por aca, por aca, por aca, planco, blanco De todos Un poquito de azul Para los detalles de fondo Un poquito de azul Que dale como que un fondo de azul a tu vel Un poquito de azul Para hacer fotos azules Para hacer fotos azules Por por aquí, listo Perfecto Ahora un poquito de verde para la parte de abajo Un poquito de verde para la parte de abajo Para la parte de abajo Un poquito de verde Perfecto Estupendo Estupendo Vamos a que seque un poquito la pintura Que seque un poquito Que seque un poquito Quedaste muy muy bien Espero que te haya gustado De este roleplay de dibujandote Nos vemos en el próximo video Bye bye